¡Combia! La clase ¡Loca! ¡Loca! Ven, regresa por favor Ya no aguanto este dolor Desde tu partida Ven, te lo ruego mi amor Pues contigo estoy mejor Me haces tanta falta Ya no aguanto esta tristeza que me atrapa Que me tiene preso cada anochecer Que me vuelve loco cuando va a traer Vuelve mi amor Ya no aguanto esta tristeza que me atrapa Que me tiene preso cada anochecer Que me vuelve loco cuando va a traer Vuelve mi amor Quisiera estar contigo día y noche Como solemos estar Pero ya no estás aquí Lo siento pero no puedo aceptarlo Que tu novio te esté besando Y que a otro estés amando Ya no aguanto esta tristeza que me atrapa Que me tiene preso cada anochecer Que me vuelve loco cuando va a traer Vuelve mi amor Ya no aguanto esta tristeza que me atrapa Que me tiene preso cada anochecer Que me vuelve loco cuando va a traer Vuelve mi amor Quisiera estar contigo día y noche Como solemos estar Pero ya no estás aquí Lo siento pero no puedo aceptarlo Que a tu labio te esté besando Y que a otro estés amando La clase loca baby Quisiera estar contigo día y noche Como solemos estar Pero ya no estás aquí Lo siento pero no puedo aceptarlo Que a tu labio te esté besando Y que a otro estés amando ¿No? Gracias por ver el video.